Yo soy Rocio Bueno, soy fundadora de EasyStay. EasyStay es una empresa malagueña que nace con el objetivo de mejorar la experiencia del huésped dentro de su estancia hotelera. Como puede ser mejorar y agilizar el check-in online, conocer todas las recomendaciones de los lugares de la ciudad y mantener una comunicación mucho más cercana con el hotelero. Nosotros entramos en el Tourism Hub cuando ya teníamos un producto totalmente desarrollado e íbamos a mejorar nuestra comercialización. Aquí nos ayudaron a establecer contactos con empresas del entorno, lo que nos ha permitido tener un producto mucho más desarrollado y ofreciendo un valor mucho más diferencial. Desde nuestra entrada en el Tourism Hub, nuestro principal objetivo era ampliar nuestra red de contactos y aumentar la comercialización de la empresa. Y aquí nos han ayudado tanto con las mentorizaciones para abrir nuevas oportunidades de mercado, oportunidades de financiación, así como el establecer contactos con otras empresas que están también participando en el Hub, que nos ha permitido ampliar nuestro background de producto y ofrecer una solución mucho más innovadora.